Pues mira, yo creo que si estuviéramos frente a demócratas, lo demócrata aquí sería haber escrito una columna y haberla mandado al país con la propuesta que la publicaran o haberle ofrecido al país una entrevista y dejarlo en manos del periódico decidir. Eso es lo que creo yo que hubiese hecho un demócrata. Si esto involucra o no la responsabilidad del gobierno, yo lo que diría es que es muy difícil ver un solo caso. A mí lo que me preocupa es que hay aquí un patrón, porque frente a un solo caso, digamos, es muy difícil saber qué hubo detrás. Me preocupa el patrón, el patrón que han descrito mis colegas. Pero si me permiten poner un poquito esto en contexto. Si usted ve cómo las democracias se convierten en autocracias. Por ejemplo, profesores como Larry Diamond, uno de los grandes expertos en democracia en Stanford, planteó en su último libro los pasos que tienen que dar las democracias para convertirse en autocracia. Y yo quisiera mencionarle a los televidentes y aquí a la mesa los tres primeros. El primero, deslegitimar a la oposición. El segundo es atacar a la presa, prensa. Y el tercero es minar la independencia de las cortes. Esos son los tres primeros. Yo creo que aquí hay señales de alarma. Y a mí me preocupa mucho, estoy viendo cosas muy parecidas a lo que está pasando en Estados Unidos. Yo sé que a los televidentes, bueno, a nuestros subvidentes, les va a parecer esto una exageración, porque obviamente Duque, el presidente Duque, no tiene el estilo del presidente Trump. Pero lo que está comprometido, o sea, lo que está en juego puede ser tan importante como lo que está en juego en Estados Unidos. En Estados Unidos, el presidente Trump se atrevió a escribirle a medios a decirles que no podían publicar encuestas en las que aparecía perdiendo. No sé si recuerdan ese incidente. Sí, claro que sí. Y lo que sucede en Estados Unidos es algo que me parece que es justo, o sea, es el mismo fenómeno, pero es opuesto a lo que pasa aquí. Aquí, en Estados Unidos, hay un pacto entre el partido republicano de dejar hacer lo que Trump, o sea, saben las cosas pintorescas, escandalosas de Trump, porque están logrando la revolución conservadora que quieren. Aquí, ¿qué veo yo? Aquí yo veo lo contrario, que el presidente Duque deja su partido hacer las cosas extremas que ellos quieren hacer porque lo necesita para su gobernabilidad si él no esté completamente montado o no en el cuento. El tema es que para los efectos prácticos da lo mismo, da absolutamente lo mismo, porque el daño es el mismo.